Mami no se, pero por mi mente paso, vente a buscar, so dime mamá Que tal, si yo te busco, nos escapamos, tu y yo juntos Que tal, si nos vamos para un lugar, donde nadie nos puede encontrar Que tal, si lo hacemos en la oscuridad, que tal El miente que es la que esto es un Kevin y Eri, los favoritos Y andamos con más pautas y mil el pauta de nivelpauta.net Papi, andamos con los mejores, y te les hagas En el viaje a un lugar desconocido, y ahí crea nuestro nido de amor Si te gusta, nos quedamos del mundo, nos separamos por siempre solitos, tu y yo Tu y yo, ma Desaparecido, yo seré tu amigo cuando tenga frío Vamos a hacerlo frente al mal, ma, en la oscuridad, ma Que yo seré tu amigo donde el placer te va a llevar, ma Ni más, justo ni más百 tújas, tu mamá Desde el evento, desde el evento, desde el evento Desde el evento, desde el evento, desde el evento